NOSA, 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 NOSA Esto es DJ Bad Sound en acción NOSA, NOSA, NOSA NOSA, NOSA, NOSA NOSA, NOSA, NOSA Así me mata Ai, se eu te pego Ai, se eu te pego Delicia, delicia, así que usted me mata Ay, si yo te pego, ay, ay, si yo te pego Y es más bien